Una fuerte explosión alertó a los habitantes del sector La Plazuela. Una vivienda en la que no permanecía ninguno de sus habitantes se había incendiado. Inmediatamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que acudieron de inmediato a la emergencia. Siendo la 1.30 se recibe el llamado a la comunidad del barrio La Plazuela informando de una explosión en un apartamento de los de la Casa Rosada. Inmediatamente se despacha la máquina con tres unidades y al llegar al sitio se encuentra un conecto de incendio al parecer provocado por un cortocircuito. La vivienda se encontraba sola, todas las ventanas y puertas estaban cerradas entonces por la acumulación de gases se produce una explosión. La pronta reacción de la comunidad y las unidades de la estación de bomberos minimizaron el riesgo y evitaron que se extendieran las llamas por todo el edificio. En este rincón de la casa parece inició la conflagración. Cuando llegamos al sitio ya se encontraba la comunidad y un bombero en el sitio llegamos a hacer enfriamiento y remoción de escombros solamente hubieron pérdidas materiales y la vivienda no tuvo afectación. La emergencia que se presentó sirve para hacer un llamado de atención a toda la comunidad. Es necesario revisar bien las redes internas de energía. En la mayoría de los casos los incendios estructurales se inician por cortocircuitos. En la mayoría de los casos los incendios estructurales se encuentran en la ciudad de 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 la ciudad.